Marcalá obtuvo el segundo lugar en un torneo de clubes nacionales de voleibol que se realizó en las canchas de la Escuela Internacional Americana en San Pedro Sula del 19 al 21 de agosto del año 2022. 12 equipos de la categoría Master Elite llegaron de distintas partes del país y Marcalá Voleibol Club dio la sorpresa. Claro que sí, fuimos a San Pedro Sula, nos invitaron a un torneo muy importante que lo realizan ellos y gracias a Dios nos trajimos un segundo lugar que muchos competidores de ese torneo no lo esperaban y dimos la sorpresa. Fíjese que gracias a Dios íbamos con la idea de competir, desde hace dos o tres semanas empezamos a entrenar fuerte, a entrenar doble horario en la mañana y en la noche porque íbamos con la idea de ganar. El equipo no se miraba porque a última hora varios jugadores no podían, más que todo por la cuestión económica, verdad, porque estos viajes uno solo se los paga, lo que es hotel, lo que es comida, lo que es transporte, uno paga esos viajes. Entonces la mayoría pues no consiguió, entonces íbamos así como se dice remendados, íbamos, llevábamos algunos y pero fíjese que gracias a Dios Marcalá sacó la casta. Se llama Marcalá Voleibol Club y está formado por jugadores de aquí netamente de Marcalá y tenemos dos compañeros que son de La Esperanza también que nos vienen a apoyar. Traerse un segundo lugar a nivel nacional, ¿ya le había pasado a Marcalá? Pues hemos logrado un tercero nada más que lo jugamos en Seipa a principios de año y el segundo lugar creo que ha sido un logro que tenemos hasta ahorita que tratamos de, para el siguiente torneo, tratar de quedarnos con el primero. Jugamos contra equipos fuertes, pues primero le ganamos a la Universidad de Unitec de San Pedro Sula, luego jugamos contra un equipo local también de San Pedro Sula, de ahí el tercer partido lo jugamos contra Ceiba, un partido difícil pero lo ganamos y cerramos la fase de grupo contra un equipo de Puerto Cortés que se llama Indeport, igual un partido fuerte, un partido cerrado, pero logramos ganarle. Entonces pasamos como primeros de grupo. Pues más que todo un nivel profesional, se podría decir élite porque jugamos contra seleccionados nacionales, ex seleccionados y contra gente que todavía está empezando a jugar y ahí hicimos un papel muy importante. Fuimos a semifinales directamente, fuimos a semifinales, jugamos contra un equipo que se llama Panthers, que es equipo prácticamente de los 10 jugadores que tenían, 9 eran seleccionados de la liga mayor, de la selección mayor de Honduras. Empezamos perdiendo porque miramos a aquellos jugadores súper altos, 1'80, 1'90 y yo creo que entramos como con un poco de timidez. A medida que se iba desarrollando el partido, le ganamos el segundo set y el último lo ganamos también. El equipo de voleibol de Marcala incluye jóvenes como Arturo Lara, que es el libero y es seleccionado nacional. Es una experiencia muy bonita y a pesar de que llegamos hasta la final y la perdimos, no pudimos ganar, pero ahí se va aprendiendo de los errores. ¿De qué le faltó a Marcala? Pues nos faltó concentración más que todo. No, la verdad es que un segundo lugar, mirándonos al par de los otros equipos, prácticamente no tenemos apoyo de nada. No tenemos una cancha, la cancha que tenemos no es para eso, no es una duela. ¿Pero te tocó jugar? No, no, la verdad que no, yo ya solo soy apoyando la directiva a todo el equipo. No, en el Salón de la Fama Tuque, pero mi nombre es Francisco Dulio Urquilla Cardona. Gracias, Carlos. ¡Excelente bloqueo, Camilo Buena! Muchas felicidades para Marcala Volleyball Club.